pues estamos en universal studios como se llama la neta pensábamos que haber muchísima gente y no vamos a encontrar lugar porque no pudimos comprar los tickets online y nada me traje la camarita chiquita para ver si esa la posa capa grabar en algún juego mamalón tengo ganas de adrenalina el día de hoy y cantar en una montaña rusa para poder entrar al mundo de mario aparte estamos participando para ver si podemos entrar creo que sea otra cosa según yo es así es como que participas a ver si entras era mi sueño estamos demasiado tristes en este momento porque por lo único que venimos para acá pues es para entrar al parque de mario que está rumbo para allá pues evidentemente estamos al lado de un bote de basura porque basura somos y en basura nos convertiremos no pudimos entrar como les dijimos entras en un sorteo para ver si puedes entrar y no pudimos entrar compran los tickets como dos meses antes ajá obtenerlos los tickets desde mucho tiempo total no pensamos que nada puede salir peor y se puso a llover macizo lo bueno que esta camalleta está controlada pero cada vez se pone más triste este rollo ya nos queremos bueno no hay que subirnos a algo algo emocionante algo con adrenalina hay que ir por una sonrilla no hay que irse a ver si Oigan, me tocó hasta adelante, creo que me voy a mojar demasiado. Digo, ya estoy viendo, ¿verdad? ¿Qué me es abandono esto? Nos estamos metiendo a lugares ilegales. Está lloviendo durísimo. No, no, no. No, no, no. ¡Aplausos! ¿Qué haces, Jean Paul, en este momento? No mames, wey. No has subido tú nada a YouTube sobre tu cambio ni nada, ¿verdad? Aún no. Te estás esperando a que sea un cambio grandísimo. Tengo que esperarme a crecer más y más y más. Me estoy ganando una pequeña exclusiva. Una pequeña exclusiva. Si no más quería que vieran eso, ya no muestro más, wey, porque... Ahorita estoy flaco porque llevo varios días sin entrenar y comiendo mal y mucho cardio. ¿Quién sabe ver el gas, eh? Sí, sí, sí. Pero en unos meses se verá bien, wey. Ok. Vamos a quitarnos... Bueno, no toda la ropa, ¿verdad? Por lo menos la ropa, ya no puedo exprimir la boca, está cabrón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Fera? Ok. Ah, también aprendí a decir fera. Bueno, afortunadamente ya no estoy bebiendo tanto. Estamos en el Parque Hello Kitty, pero estamos empapados por completo. Yo estoy mojado porque me la chaqueteé. Yo también. ¿Eso nos seca o nos moja más? Está secando. ¿Sí, tú crees? Siento que me va a dar pulmonía o algo. Sí, frío. Está bien. Esta zona como que se nota que sí es más para niños pequeños. Snoopy así. Mucho más tranquilos los codos se ven. Pero está muy bonito. También. Esta cosa les encanta en este lado del mundo. Incluso creo que a los españoles también les gusta mucho Doraemon. Demasiado. Alguien dígame por qué en los comentarios, porque no lo sé. O sea, obviamente sí sé quién es. ¿Alguna vez he visto algo? Pero no he encontrado así de que en México seamos muy fans de esto. Pero acá sí, o sea, es un gusto y una posición muy grande. O sea, mira, para entrar a su atracción, si quieres entrar solito tú, 180 minutos. Si entras con amigos, 200 minutos. Creo que es el juego que más tiempo he visto de Inespera. Pero sí creo que es de los más chidos. La neta. Me subí solamente a un juego, güey. Estuvo medio equis. Nadie quiere hacer la fila para los demás juegos. Pero sí, el de hoy estuvo medio equis. Pero... Es mi primer día visitando Universal Studios. Ya está borracho. Póndalo. Anímense, al rato va a estar bien chido. En efecto, ya está borracho. El Jean Paul va a tener sexo. Jean Paul va a tener sexo. Jean Paul sexo. Ese hombre coge como toro. Y sin pastillas. Estamos en el mundo de Harry Potter. Y dice Mao que es igualito que el de Los Ángeles. Hasta en el mismo orden las cosas. O sea, literal. Siento que estoy en el de Los Ángeles. Es exactamente igual. No hay ni una variante, güey. Ni una, ni una, ni una. En el mismo orden las tiendas. Todo, todo igual. Y tal vez hicieron copy page, güey. Sí. Ahí comimos, güey. Aquí está la cerveza. ¿Dónde? Yo nada más quería probar esa famosa cerveza de mantequilla. Chingo de gente le he hecho videos. TikToks, videos. Quiero saber a qué sabe. Pero la fila es demasiado larga. Entonces yo creo que... Ah, wow. Lo voy a tener que probar. Y si es igual que el de Los Ángeles, hay otro más adelante, güey. A ver, vamos a ver si sí es cierto. Yo no soy tan fan de Harry Potter. Me gusta, pero me da hueva que sean tantas películas para verlas todas. Me dio hasta escalofrío, güey. De que es exactamente igual, igual, igual. Pero igual, igual, igual. O sea, entonces yo creo que así vivimos en una simulación. Pero no igual. Calca. ¿Esto, literal? Igual. Necesito ir al otro. Yo no conozco el de Los Ángeles. Pues, en efecto, amigos, ahí está el otro puesto de cerveza. Igual que en el de Los Ángeles. Oye, el castillo se ve muy padre. Es un poco una ilusión porque es como más pequeño. O sea, no es a tamaño real. Es un poco más pequeño. Pero como es tan alto, parece ser que es como a tamaño real. Pero no es más grande, pero no tan grande como uno real. Ok. A ver si se ve exacto. No, sí se ve bien locote, güey. Bueno, me formé media hora para probar la cerveza de mantequilla aquí de Harry Potter. Y la neta, sabe a refresco. Sabe como una... Es que nomás porque dice que es cerveza, pero sabe súper dulce. Pero sí me gusta que sepa a mantequilla. Está muy buena. La tomaría por gusto, pero no sabe a cerveza. No, ¿verdad que no? Sabe a refresco. Como a hot cake. Completamente a hot cake. Con miel de maple. Ajá, también de maple, sí. Compa. ¿Qué te parece la cerveza? Está bien. Pero más bien, ¿cómo lo compraste? Increíble. Ah, cabrón, ¿te hiciste sticker? Mientras Jean Paul esperaba. Pero antes te formaste. Ay, te he formado, güey. El, ese sticker es épico, güey. Aquí me saca el vicio. Ya la probé. No la volvería a probar. Vicio. Bueno, al menos que un día tenga como un postre, ¿no? Como algo muy dulce, un postrecito. Está rico. Pero una cerveza no es. Con ensignos y los cerveza igual. Esas están muy chidas, güey. Sí, se me compró una para mí. Así es una tienda por acá. Aquí estás mi estampa de la frente, güey. Claro que sí. Es el momento del unboxing. Está bien pegada, güey. Está muy, está muy pedido de raro. Ay, güey. No lo sé, pero desde que comimos la pizza la traigo pegada, güey. Ya me tenía harto. ¿Qué pedo? Llegamos a Los Ángeles, güey. Es el CityWatt. Llegamos a Los Ángeles. 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 Llegamos a Los Ángeles.